Con gusto, diputado presidente. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 11 diputadas y diputados integrantes de la comisión, por lo tanto, hay corum. Se abre la reunión. Doy a ustedes la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos los invitados especiales que nos acompañan en esta instalación de la Comisión Jurisdiccional de la 66 Legislatura en la Cámara de Diputados. Quiero agradecer en primer lugar al presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Senado de la República, al senador Saúl Monreal Ávila por su asistencia. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar también a nombre de los integrantes de esta comisión a la maestra María Teresa Carrasquedo Corrales, que viene en representación de la Fiscalía Electoral de nuestro país. Muchas gracias por su asistencia, bienvenida. Quiero también saludar al magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al magistrado Guillermo Valls Esponda. Muchas gracias por su asistencia, magistrado. Muy buenos días. Saludo también al comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública del INAE, al comisionado Adrián Alcalá Méndez. Muchas gracias por su asistencia. Saludo también respetuosamente y con el gusto de saludar al representante personal del fiscal general de la República, al licenciado Óscar Bernache. Muchas gracias por su asistencia. Saludo también al comisionado Roberto Agúndez Llerena, del Instituto de Transparencia del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por su asistencia. Espero que no me falte nadie de nuestros invitados especiales. Muchas gracias por su asistencia. Quisiera pedirle en primer lugar a los secretarios de la junta directiva, a los que pertenecen ya a esta comisión, de acuerdo a la decisión de sus distintos grupos parlamentarios, presentarse cada uno mencionando su nombre y grupo parlamentario. Si me hacen favor de empezar por la izquierda, se los voy a agradecer. Con gusto, diputado presidente, diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, secretaria de esta comisión. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gavino Morales Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Morena. Y pues, felicitarte, diputado presidente, y a todos con el gusto de saludarles y aportar. Gracias. Hola, soy Lilia Aguilar Gil, soy integrante de esta comisión del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes. Diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morena. Presidente, enhorabuena. Muchas felicidades. Muy buenas tardes a todas y a todos. Daniel Andrade Surutusa, del Grupo Parlamentario de Morena, Distrito 01 Hidalgo. Muchísimas felicidades, presidente, aquí vamos a estar colaborando. Buen día a todas y a todos. Juan Hugo de la Rosa García, diputado federal del CITO 17 del Estado de México, integrante de esta comisión y con toda la disposición para sumarnos a los trabajos tan importantes que desarrollará. Gracias. Buenos días a todos y a todas, diputados y diputadas. Yo vengo en calidad de invitado. Soy Guillermo Santiago, diputado federal de Chiapas por Morena, y siempre con toda la colaboración de ayudar para el bienestar de nuestro país. Gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Avilés, diputado del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, secretario de esta comisión. Buenos días a todas y a todos. Germán Martínez Cázares, adscrito al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Presidente, mucho gusto a todos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Karina Piceno, diputada por el Distrito 16, Ciudad de México, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes a todos. Rubén Moreira, PRI. Gracias, presidente. Buenas tardes. Ivonne Ortega Pacheco, Movimiento Ciudadano. Solucito a la secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Claro, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número dos, presentación del presidium y de la junta directiva. Punto número tres, presentación de las y los integrantes de la comisión. Punto número cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número cinco, intervención y declaratoria formal de instalación a cargo del diputado Hugo Erick Flores Cervantes, presidente de la comisión. Punto número seis, intervención de las y los legisladores integrantes de la comisión por grupo parlamentario. Punto número siete, intervención, perdón, punto número siete, intervención o en su caso de las o los invitados especiales. Punto número ocho, asuntos generales, inciso A, convocatoria para reunión sobre la integración del programa anual de trabajo 2024-2025. Inciso B, presentación del secretario técnico. Inciso C, solicitud de información de datos personales de las y los integrantes. Punto número nueve, clausura y cita. ¿Está a discusión el orden del día? ¿Algún legislador o legisladora que desee participar sobre este punto? Diputado presidente, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados en abstención, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, por unanimidad queda aprobado el orden del día. Se aprueba el orden del día. Acaba de incorporarse también la diputada Quirós. Me gustaría, si es posible, que también se presentara. Buenas tardes. Adriana Quirós, Distrito 8 Federal, Morena. El siguiente punto del orden del día es la declaratoria formal de instalación. Se ruega a los presentes ponerse de pie. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12 horas con 26 minutos del día 24 del mes de octubre del 2024, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados de fecha del 9 de octubre de 2024, se declara formalmente instalada la comisión jurisdiccional correspondiente a la 66 legislatura del Congreso de la Unión. Muchas gracias, enhorabuena a todos los integrantes. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, invitadas e invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos a la instalación de la que aspiro sea la mejor comisión jurisdiccional en la historia moderna de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo mexicano. Mi aspiración la fundamento en tres propuestas que les vengo a hacer a las diputadas y a los diputados integrantes de esta comisión. Primero, no hay antecedentes importantes de la institucionalización de esta comisión en el Poder Legislativo. Hace tiempo esta comisión no era permanente, incluso hoy su naturaleza no está muy claramente definida ni en nuestra ley orgánica ni en nuestro reglamento. Su antecedente es básicamente la sección instructora, que hoy por cierto se desprende de esta misma comisión jurisdiccional y que, como todos sabemos, es la responsable de sustanciar el procedimiento relativo al juicio político establecido en el artículo 110 de nuestra Constitución Política. Y cuando hablo de institucionalizar, pienso básicamente en hacerla permanente, no solamente de yure, sino también de facto. Proponer algunos cambios a nuestra normatividad interna, por un lado, justo para evitar que alguien dude de su carácter permanente, pero sobre todo institucionalizarla para acabar con el rezago acumulado por esta comisión. Percibo, a riesgo de equivocarme, que hay muchos casos presentados ante esta comisión que ya están prescritos. Rezago que viene justamente porque esta comisión, en lugar de tener una naturaleza institucional de carácter jurisdiccional, más bien ha tenido naturaleza política. Esto me lleva a mi segunda propuesta. La comisión jurisdiccional se percibe como coyuntural y sus razones obedecen más a coyunturas políticas que jurisdiccionales. Ya comenté que nuestra razón de ser proviene del artículo 110 constitucional. Y a esta comisión, dirían los abogados clásicos a los que les encanta el latín, es la juris dictio, es decir, nos toca decir el derecho. Nos toca practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de una conducta o hecho de responsabilidad política y o penal de alguna o de alguna o de algún servidor público, incluidos todos en una lista del mismo texto constitucional. Entiendo nuestra función jurisdiccional, entendiendo, perdón, que nuestra función jurisdiccional, en esta tenemos una responsabilidad todavía más grande. Esta comisión no puede trabajar en base a consignas políticas, como desgraciadamente ha sucedido, pero debe funcionar y ser eficaz porque no hay en nuestra tradición política el llevar a funcionarios públicos de cualquier poder u orden de gobierno a juicio político. Es decir, esta comisión debe hacer justicia y las pocas veces que ha funcionado ha sido para hacer política. México siempre ha necesitado que los funcionarios rindan cuentas y justamente en esta comisión puede y debe cumplirse esta misión constitucional de rendición de cuentas para combatir la corrupción. No quiero ser muy exhaustivo, pero espero ser claro con mi propuesta. No consignas políticas, pero sí cumplimiento de nuestras funciones legales a través del pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la Cámara de Diputados, algunas delegadas, por cierto, a esta comisión. Tercera propuesta. En otras latitudes, este tipo de comisiones son muy importantes, justamente porque aquí la tesis de los pesos y contrapesos de los poderes públicos cobra vigencia. Nos toca vigilar e inclusive substanciar procedimientos de posibles actos ilegales cometidos por funcionarios públicos, no sólo de legisladores, sino de los otros poderes públicos, como ya lo he dicho. He visto en mi carrera profesional y parlamentaria, como en otros países, este tipo de comisiones, me refiero a las jurisdiccionales, son de las más pretendidas por el prestigio que otorgan, nacidas de sus importantes funciones para el equilibrio de los poderes del Estado. No es el lugar ni el momento de poner ejemplos o contar anécdotas, tengo varias. Sólo llamar la atención de mis compañeras y compañeros para que nos den ganas, entendamos lo importante de nuestra función y nos comprometamos con el trabajo de esta comisión. Nuestro trabajo es fundamental para hacer realidad nada más y nada menos que la teoría constitucional universalmente aceptada. Resumo así mis aspiraciones al presidir y al guiar los trabajos de esta comisión. Institucionalización, convertirla en una verdadera comisión jurisdiccional que diga el derecho y cumplimentar la teoría de pesos y contrapesos de los poderes públicos. No es poca cosa, parece ingenuo, pero les aseguro que les hago esta propuesta con conciencia y con entendimiento de los tiempos que vivimos. Compañeras y compañeros legisladoras, señoras y señores invitados especiales, todavía me acuerdo cuando en la 55 legislatura, mi primera experiencia profesional en esta Cámara, se creaba la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, presidida por Fernando Ortiz Arana, antecedente de lo que hoy conocemos como la Junta de Coordinación Política. Se discutía en esos tiempos si debía permanecer la Gran Comisión, símbolo del partido de Estado que gobernó nuestro país durante décadas, lo que al final desafortunadamente sucedió. Para 1988, México ya no podía tener un régimen político de partido único y de Estado, pero algunos en esos tiempos todavía no lo entendían. Bueno, se debatía si se aceptaba miembros de otros partidos en las comisiones de trabajo, la mayoría no tenía carácter legislativo, porque en aquel momento casi todo era turnado a la Comisión de Dictamen Legislativo, la más poderosa de esa legislatura. Para el anecdotario existía la Comisión de Artesanías y de ninguna manera intento denostar ese noble y tradicional oficio de miles de artesanos mexicanos. Lo que quiero demostrar es que las comisiones eran comisiones de trabajo, no necesariamente de dictamen legislativo. Los tiempos han cambiado y conociendo el pensamiento y la vida política de nuestra hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, me atrevo a asegurar que su pensamiento democrático y si lucha en contra del partido de Estado sigue vigente. Estos tiempos no deben volver, ya fueron superados después de una lucha de décadas democráticas en nuestro país. Hoy me siento como cuando uno empieza un nuevo ciclo escolar, fresco, con muchas expectativas y con muchas ganas. Es el inicio de la legislatura. Permítanme este símil. Si el pleno fuera la escuela y las comisiones legislativas fueran las materias, las asignaturas, pues seamos todas y todos bienvenidos a la materia, el Poder Legislativo como órgano jurisdiccional. Con alguna posibilidad pasaremos muchas horas juntos. Por eso tengo mucha expectativa de conocerlos personalmente y con ganas de descubrir el futuro con ustedes, pero sobre todo de escribirlo. Hagamos con nuestro esfuerzo una comisión jurisdiccional brillante, histórica, que le sirva a México y que dignifique la tarea del Poder Legislativo. Como ya lo dije, sin prestarnos a ser arma de intereses políticos, sin consignas, pero sí aplicando la ley sin distingos, de manera fundada, motivada, justa, correcta y congruente. Y como aprendí en la Facultad de Derecho de la UNAM, en mis primeras lecciones de derecho, la función jurisdiccional ha de ser siempre, siempre imparcial. Muchas gracias. Esta presidencia comunicará por escrito a la mesa directiva la debida y formal instalación de esta comisión. Para dar cumplimiento al orden del día, se registraron las y los siguientes legisladores para hablar a nombre de su respectivo grupo parlamentario. Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Ivonne Ortega. Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Rubén Moreira. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Alejandro Avilés Álvarez. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares. Y por el grupo parlamentario de Morena, Eduardo Castillo López. Se concede el uso de la palabra hasta por tres minutos a la diputada Ivonne Ortega. Muchas gracias, presidente. La realidad es que Movimiento Ciudadano está en la mejor disposición de colaborar, de trabajar. Y a diferencia de usted, esperemos que no nos reunamos tanto, porque seguramente van a ser conflictos políticos que nos caerán aquí. Pero estaremos siempre a disposición al momento que sea. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, presidente. Le agradezco que me haya invitado a hablar, porque yo realmente no me anoté, pero le agradezco que me haya invitado a hablar. Le doy la bienvenida aquí a los invitados a su casa, a la Cámara de las y los diputados, al señor senador, a los señores magistrados, a todos los que están acá, a los señores comisionados. Y bueno, hago votos porque pronto tengamos el plan de trabajo y podamos emprender la marcha que nos corresponde. Y lo felicito por su designación de presidente de esta comisión y a todos los que fueron asignados acá por los partidos políticos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Concedemos el uso de la palabra a la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado presidente. Comentar que desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo daremos un estricto acompañamiento a los trabajos de esta comisión jurisdiccional, que considero que tiene una función muy importante al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, y sobre todo porque tiene que ver con el actuar de las servidoras y servidores públicos. En todo momento, en el grupo parlamentario del PT, seremos muy cuidadosos de que si llega algún asunto, cualquier asunto que llegue a esta comisión, de cuidar nuestros marcos normativos, ser muy respetuosos de nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuidar siempre que todo procedimiento quede acorde y apegado a la ley, siempre respetando las garantías de los derechos de quien en ese momento se encontrar en alguna situación diferente. Nosotros sabemos de lo importante que es esta comisión, no solamente aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino también sabemos que hay varias comisiones de este tipo en las diferentes entidades federativas. Además, comentar nada más como un dato, en algún momento en el 2015, cuando tuve la oportunidad de ser diputada local en el estado de Michoacán, me tocó presidir esta comisión en el Congreso de Michoacán y hoy me siento muy contenta porque nuevamente coincido en esta comisión, conocemos los trabajos, entiendo que de pronto pueden cambiar algunas situaciones de los estados a la federación, sin embargo, daremos nuestro mejor esfuerzo de manera personal y como grupo para poder ayudar y coayuvar para que los trabajos al interior de esta comisión se den de manera correcta. Muchas gracias, diputado presidente. Y bueno, comentarte que contarás con el apoyo y respaldo del grupo parlamentario del PT. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Avilés, del Partido Verde. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, senador Saúl Monreal, invitados especiales, compañeras y compañeros diputados. En el grupo parlamentario Verde Ecologista sabemos muy bien que el trabajo que se llevará a cabo en esta comisión es de vital importancia para garantizar el correcto ejercicio democrático, la legalidad, la justicia y la correcta aplicación de la ley y el respeto de los derechos fundamentales en el marco de nuestras responsabilidades legislativas. Como representantes del pueblo y actuando siempre en beneficio de nuestra nación y que éste prevalezca siempre por encima de los intereses particulares. Hoy, más que nunca, la ciudadanía espera de nosotros claridad en nuestras acciones y firmeza en nuestras decisiones. El éxito en esta encomienda será decisivo para consolidar la confianza de la sociedad en nuestras instituciones. Repito que daremos toda nuestra experiencia y nuestra interés porque esta comisión haga lo mejor posible por el bien del país, de las mexicanas y de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olívez Avilés. Se concede el uso de la palabra al diputado Germán Martínez Cázares. Muchas gracias, presidente. Pues la verdad estar en esta comisión al hilo de su intervención es un honor, cuentan con mi libre criterio. Siguiendo con el símil que usted hizo en esta comisión de la escuela, pues por algo nos mandaron nuestros grupos parlamentarios al Salón de los Castigos. Los actos formalmente judiciales, pero materialmente legislativos que realizaremos aquí deben contar con el cuidado de los debidos procesos y de, como usted lo dijo con toda claridad, del cuidado de los procesos constitucionales. Y no quiero dejar la coyuntura de fuera, soy un representante de la nación, no adjetivo, no señalo, no adelanto criterios, cuentan con mi libertad de criterio. He sido maestro en una escuela de derecho, he sido director de mi escuela de derecho y quiero decirles que este es el camino para incoar la responsabilidad de un juez, de un magistrado o de un ministro y no otro lugar. Aquí quiere ver acción nacional, pruebas individualizadas contra ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas, porque hay jueces que sí son corruptos, sí, pero hay jueces absolutamente decentes. Y quiero invocar a uno que conocí, el ministro Sergio Valls. Entonces, bajo ninguna circunstancia se deben aceptar en esta comisión condenas generalizadas, consignas generalizadas y, como bien dijo el presidente, consignas partidistas, el presidente de esta comisión. Estoy con usted en ese ánimo y vengo a hacer trabajos en ese ánimo, sin venganzas, sin odios y apegado a que rindan cuentas, no sólo ministros, no sólo magistrados, no sólo jueces, sino cualquier indecencia o probable responsabilidad que haya que deslindar. Y aquí es el camino, no hay otro, la Constitución lo marca, ese trabajo nos tocó, cuentan con mi buena voluntad y cuentan con que los escucharé y me dejaré convencer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez Cázares. Ahora cedemos la palabra al diputado Eduardo Castillo López, del Grupo Parlamentario de Morelia. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. A nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, quiero expresarte que tendrás todo el apoyo como presidente de esta gran comisión, que sin duda estaremos desarrollando trabajos, revisiones, sin duda también estaremos atendiendo las diferentes convocatorias, las mesas de trabajo que tú como presidente puedas convocarnos, cuenta siempre con el respaldo de las que integramos y de los que integramos de este grupo parlamentario. Bienvenido, senador Saúl Monreal. Bienvenido, invitadas, invitados a esta instalación, que ya lo comentó el presidente por reglamento en el 146 de este reglamento, se debe de instalar, se debe de instalar, pero también se debe de hacer un trabajo parcial, legislativo. Y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos, así nos vamos a regir, presidente, considera que vamos a estar atendiendo todos los trabajos. Ya lo dijeron los que nos antecedieron, con respeto, con responsabilidad, revisando a tiempo, con muy fina puntualidad, pero sin duda siempre apegados a derecho, apegados conforme a la ley y apegados siempre a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Enhorabuena, presidente, por esta gran encomienda. Aquí estaremos siempre reforzando el grupo parlamentario de Morena, los trabajos que tú convoques. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y antes de ceder la palabra a otros diputados integrantes de esta comisión o no integrantes, incluso queremos continuar con el orden del día, dando la palabra a nuestros invitados especiales, los cuales les pedimos se sientan en libertad de ejercerla o no. Y en primer lugar le vamos a solicitar al senador Monreal Ávila, nos haga favor de externarnos un mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecerles mucho a todos los integrantes, secretarios, secretarias, al presidente de esta comisión jurisdiccional. Muchas gracias por la invitación. Desearles mucho éxito en esta responsabilidad de la comisión. Sé que este momento es sumamente importante y también estoy convencido que esta comisión va a ser de las más importantes en esta nueva etapa de la Cuarta Transformación. Ahora, con las reformas constitucionales que ustedes, que este poder reformador constituyente está implementando, va a ser necesario el funcionamiento de esta comisión. Porque los cambios que vienen avanzándose en distintas disciplinas y materias, nos va a permitir estar vigilantes del actuar, no nada más de integrantes de algún poder, sino de servidores públicos de nivel, de mismos legisladores, de jueces, juezas. Yo lo he dicho y lo sostengo, como legisladores tenemos una gran responsabilidad, el ser garantes, el cuidar, el que se aplique el marco constitucional. Y tan sólo con la pura violación a la Constitución amerita, amerita juicio político, amerita que se aplique el 110 constitucional. Ningún órgano jurisdiccional podrá trastocar ningún poder constituyente. Y nada más por ese hecho se viola flagrantemente nuestra Constitución. Yo creo que no nada más en este sentido, donde quieran invadir funciones o extralimitarse en sus funciones cualquier miembro del Poder Legislativo, esta jurisdicción, esta comisión tendrá una trascendencia y tendrá una importancia. Por eso yo hago votos desde el Senado, hay esa relación como comisión jurisdiccional desde el Senado y lo que le corresponde en la etapa procesal vamos a estar. E incluso si hay esa voluntad de los grupos parlamentarios, no nada más aquí en la comisión, sino en ambas cámaras, hacer algunas adecuaciones, como lo decía mi presidente, hubo Eric, que tendremos que adecuarla a la nueva realidad, hagámoslo. La verdad, mi deseo, mi éxito, mis buenos deseos para toda esta comisión. Y a ti, presidente, gracias por la invitación. Muchas gracias y como siempre también me pongo a la orden. Muchas gracias, senador, por su intervención y además muy contento de poder trabajar con nuestra colegisladora. Y también muchas felicitaciones por su nombramiento ahí en la Cámara. Entonces, sí, alguno más de nuestros invitados quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Saludo con afecto al diputado presidente y le agradezco la invitación a la instalación de esta importante comisión jurisdiccional de la Cámara de Diputados. De igual forma, saludo a los asistentes e integrantes que conforman parte de la misma. Desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, les deseo el mejor de los éxitos en sus trabajos para cumplir con sus objetivos a favor de la justicia y les reitero nuestra disposición para una adecuada coordinación institucional. Reciban todos mi felicitación, un saludo y mi agradecimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al diputado Martínez Cázares la mención a mi fallecido padre. Es un honor para participar en la instalación de esta comisión jurisdiccional de esta H. Cámara de Diputadas y Diputados en representación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, momentos como este de trascendencia en los que se ponen en marcha los trabajos de esta importante comisión, que entre sus principales tareas están aquellas que, como ya citó el presidente de esta comisión, las que mandata el artículo 110 constitucional. En este sentido, la colaboración respetando autonomías que debe de existir entre el tribunal que me honro en presidir con esta importante comisión es fundamental para combatir y erradicar actos que vulneren el buen ejercicio del servicio público. Es por ello que celebro y agradezco esta invitación y a la vez que auguro el mayor de los éxitos en las labores que, en respeto al equilibrio del Estado de Derecho y en armonía con el debido proceso, tendrá sin duda, sin lugar a duda, la comisión jurisdiccional con su composición plural y bajo la presidencia del diputado Hugo Erick Flores Cervantes. Muchas gracias, señor diputado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, queremos agradecer la deferencia y la invitación, señor diputado, y por su conducto a todas las y los integrantes de esta gran comisión, por la invitación a la sesión de esta instalación. El INAI, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, integrante del Sistema Nacional de Anticorrupción, precisamente tiene toda la voluntad y disposición precisamente de colaborar y seguir articulando acciones y políticas que están dirigidas y encaminadas a combatir la corrupción y la erradicación de este malhacerante por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuentan con nuestro apoyo institucional, no solamente en esta comisión, sino a todas las diputadas y diputados, como cabeza del sistema, reitero, y como garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Enhorabuena y muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra de nuestros invitados? Bueno, pues ahora vamos a pasar a una ronda de diputados integrantes, miembros de esta comisión. Bueno, empezamos con el diputado Daniel Andrade. Pues únicamente, nuevamente, buena tarde a todas y a todos. Independientemente de felicitarte y saber también la gran responsabilidad que vamos a tener con los temas que en algún momento lleguemos a tener aquí, que podamos tener también la vinculación y sobre todo la coordinación con otras comisiones muy importantes. Hace unos momentos, por la mañana, estuvimos en la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría. Ahí nos acompañó nuestra compañera diputada Ivonne Ortega. Entonces, derivado de algunas cosas que puedan suceder en aquella comisión, seguramente será materia de análisis en este lugar. Yo de verdad reconocemos su trabajo legislativo, el trabajo en el tema también de derecho. Se facilitarán creo las cosas. Venimos de instalaciones de dos comisiones, la de presupuestos más de 60, la que venimos en la mañana más de 40. Hoy somos 15, 16 integrantes y con toda la mesa directiva. Obviamente creo que el trabajo, tanto en equipo y sobre todo, como se ha mencionado, apegado a derecho, yo creo que nos va a instruir una gran tarea, una gran responsabilidad. Y como lo hemos dicho también en la invitación que he hecho en las demás comisiones que hemos estado, que nos tratemos obviamente con el derivado respeto, porque al final también es parte de nuestro trabajo. Y habrá temas en los que vamos a coincidir, seguramente habrá otros temas en los que no vamos a coincidir, pero que siempre en el marco jurídico y en el personal respetemos el trabajo y sobre todo el sustento que en algún momento vamos a nosotros aquí a debatir para de ahí poder emitir un juicio y sobre todo una decisión. Enhorabuena para todas y para todos, si estamos aquí sumados a trabajar, decirle a nuestro amigo Germán, yo creo que de los regañados, yo creo que los buenos, por eso estamos aquí y nos vamos a aplicar. Bueno, ok, ya viendo en ese sentido, ¿no? Y a nuestra compañera Ivonne, pues obviamente que nos puedan convocar y en la mejor disposición las veces que sean necesarias. Para algunos, o para la mayor parte, es nuestra cuarta comisión, entonces coincido en esa parte, que sea para lo necesario, porque las últimas semanas que hemos tenido el trabajo extenso, pues bueno, aquí nos vamos a estar saludando. Y enhorabuena para todas y para todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Bueno, primero felicitar a nuestro querido amigo Hugo Eric, que estoy segura que hará un trabajo no solamente impecable, sino profesional en esta comisión. Y lo cierto es que esta comisión no puede, cuando habla uno de esta comisión, no puede uno dejar de pensar en el proyecto, proceso de desafuero que le hicieron a la licenciada Andrés Manuel López Obrador. Y haciendo remembranza de aquel discurso que pronunció en 2005, él decía, tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar para el futuro del país. Eso fue en 2005 y creo que deja en evidencia lo que ya se ha dicho aquí. La comisión jurisdiccional se utilizó por mucho tiempo como un elemento político o de golpeteo político. Solamente en esta comisión, según datos oficiales del CIL, hay 356 procedimientos pendientes desde los últimos 15 años. El mayor número está presentado entre el 2003 y el 2018 contra exfuncionarios diversos, desde Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, la misma Rosario Robles, y que finalmente tienen que ser desahogados de una manera técnica y apegada a derecho, no de una manera política. Pero también hay que abordar el tema que todo el mundo está pensando y que nadie ha dicho en esta comisión, que es que dados los tiempos en donde muchos han afirmado que existe cierta crisis constitucional y nosotros hemos afirmado que no la hay porque la Constitución no puede declararse inconstitucional. Hay quienes mal piensan que esta comisión ha sido instalada justo para recibir a jueces, magistrados y ministros, como ya lo ha dicho el propio diputado Germán Martínez, pero hay que decir que esta comisión ha sido instalada para cumplir con el trabajo que le corresponde contra, como dice la ley, cualquier funcionario público que viole la Constitución, la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos y que no tiene una agenda política específica y que, como lo ha dicho el diputado Hugo Erick, de esa manera continuará. Pero yo también hago un llamamiento al presidente y a todos los integrantes, también es mi cuarta comisión, a que no se utilice como un elemento político, como lo ha dicho el presidente, pero que también tampoco sea una comisión de Oropel o de Adorno, porque es lo que ha sucedido en las últimas legislaturas, se instala y no tiene un trabajo ni de dictamen legislativo y de actividad legislativa, o trabaja legislativo tampoco. Entonces, pues hago los votos porque, como se dijo antes, no nos veamos mucho, pero tampoco nos veamos tan poco, porque lo cierto es que esta comisión tiene materia, tiene trabajo rezagado y ojalá podamos sacarlo adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Damos la bienvenida también al doctor José Ramón Flores Flores, secretario del Tribunal Cuarto, colegiado en materia penal del Primer Circuito. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho la invitación. Estar aquí con ustedes en este momento de instalación de esta comisión es muy importante para mí. No vengo en representación del Poder Judicial, soy un miembro del mismo, pero no vengo en representación del Poder Judicial. Yo vengo en representación de los intereses que he vivido y que me gustaría que esta comisión pudiera nutrirse de todas esas vivencias y experiencias, 26 años en el Poder Judicial. Y yo aplaudo esta reforma porque esta reforma permite y va a permitir mucho el acceso a los cargos de jueces y magistrados y ministros a personas como nosotros, como el pueblo. Yo durante estos 26 años ejercí el cargo de toda la carrera judicial, desde oficial judicial hasta secretario de Estudio y Cuenta en la Corte. Y invariablemente me he percatado de que accedían a los cargos por favores, nepotismos, venta de exámenes, infinidad de cosas que ya la gente sabe en particular. Mi aportación es en el sentido de simplemente de expresarles a ustedes las vivencias que se dan allá en los órganos y en los tribunales y que ese es el clamor ahorita, por ejemplo, de tantas manifestaciones, tanta represión que hay ahorita de que regresa a trabajar, no regresa a trabajar, regresa… O sea, la incertidumbre que se genera primordialmente es la carrera judicial. ¿Qué va a pasar con la carrera judicial? Esa es la inquietud número uno que tienen ahí plasmado. Y que básicamente va a ser un trabajo muy nutrido que se va a tener que formalizar en leyes secundarias por parte de la comisión pues para ir reenriqueciendo cómo le van a dar cause a ese tipo de inquietudes por parte de un grupo fuerte, que es un grupo de colaboradores, trabajadores de muchos años. Entonces, agradezco mucho la invitación, señor presidente, y a ustedes, señores diputados, senadores, por este momento y quedo a sus órdenes para futuras intervenciones e ir comentándoles algunos pormenores que se viven en los tribunales y que sería enriquecedor para este tema. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos su intervención, doctora José Ramón Flores. No sé si alguna diputada o diputado más quisiera hacer uso de la palabra. Diputado presidente. Adelante, por favor, diputada. Yo únicamente para reconocer tu capacidad, reconocer tu trayectoria y felicitarte por este encargo como presidente de la Comisión Jurisdiccional. Estoy segura de que con tu guía vamos a hacer un muy buen trabajo y esta comisión será una de las más importantes de esta legislatura. Cuenta conmigo y pues a trabajar duro. Gracias, diputado. Eres muy amable. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues el siguiente punto de orden del día es la convocatoria para la reunión sobre la integración del Programa Anual de Trabajo 2024-2025, para lo cual quiero sugerirles de una vez a todos los integrantes de esta comisión que sea el próximo miércoles 30 de octubre a las 13 horas. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, el doctor Ricardo Monreal, me ha instruido sobre algunos puntos que no es el momento en que tenga yo la necesidad de presentarlos, pero por eso es que quiero convocarlos para el próximo 30 de octubre a las 13 horas en el lugar por definir. Lo haremos llegar con anticipación a sus correos institucionales. El segundo tema ahorita en asuntos generales tiene que ver con la presentación del secretario técnico y les quiero yo comentar y hacer de su conocimiento que le he pedido a la doctora Alejandrina Moreno Romero pueda fugir como secretaria técnica de esta comisión y se las presentamos de una vez para que ustedes puedan conocerla. Y por último, vamos a estar solicitándoles algunos datos personales a los integrantes para poder tener una comunicación fluida. Haremos un grupo, ya como está muy acostumbrado ahora, para poder tener una comunicación muy fluida, sobre todo para las convocatorias y hacerlo en tiempo informe. Eso es ya el desahogo de los asuntos generales. Solicito a la secretaria poner a consideración que el acta de la presente reunión se dé por leída y aprobada. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si el acta de la presente reunión se da por leída y aprobada. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Diputado presidente, por unanimidad queda el acta leída y aprobada. Se aprueba. No habiendo otro asunto que tratar del orden del día de esta sesión, se levanta la reunión de instalación de la comisión jurisdiccional correspondiente a la 66 legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 13 horas con ocho minutos del día 24 de octubre. Enhorabuena y mucho éxito a todas las compañeras y compañeros integrantes de esta comisión. Con oportunidad citaremos a la próxima reunión. ¡Gracias tres horas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.